La ópera de Tijuana cumple 8 años este julio del 2011. El Festival de la Ópera en la Calle, un evento que se realizará el próximo 9 de julio en la Colonia Libertad y que como siempre es una invitación a la población de Baja California. Es el octavo, vamos por el octavo festival y ya tenemos todo preparado, empezamos desde enero de manera muy intensa. Estamos con la celebración del centenario de la defensa de Tijuana, va a ser el marco ideal para también unirnos a esa celebración. Una festividad dentro del marco de las actividades del aniversario de la ciudad. Ópera para todo público, buscando siempre traer nuevos auditorios y promover el belcanto. Por primera vez presentamos la ópera entera, siempre hemos ido dosificando para el gusto de la gente poco a poco. Ahora nos toca ver una ópera entera, aunque corta, pero completa para cerrar la programación. Para Teresa Riquet, quien desde hace más de 20 años ha trabajado de forma incansable para promocionar y dar a conocer la ópera al lado de José Medina, este esfuerzo año con año los alienta a continuar mejorando. Asimismo agradecen el apoyo del Instituto Tecnológico de Tijuana en el festival. Que a través de la carrera de arquitectura involucra a los alumnos de semestres avanzados y ellos son los autores de la planta arquitectónica y de la escenografía y la ambientación de la calle. Es una participación muy, muy importante que le ha dado mucho significado al festival. 9 de julio, las calles de la Colonia Libertad, el marco para la gran fiesta de la ópera en Baja California. Síntesis Tijuana, Yolanda Morales. ¡Gracias!